¿Qué es lo que es esencial para nosotros? Comencemos con el dominio mental, el dominio mental tiene tres entradas, una entrada se llama el pensamiento, la segunda entrada se llama el lenguaje y la tercera entrada se llama la capacidad creadora, nos vamos a detener un poquito en el pensamiento, nuestros diálogos internos son más frecuentes que los diálogos externos que tenemos con los demás todo el tiempo, conversamos con nosotros mismos un 70, un 80% del día y los quiero invitar a que se cuestionen de qué se tratan sus diálogos internos, qué se conversa usted con usted, qué energía se está generando desde que coloca el pie en el piso por la mañana, es importante invitarlos a que busquen un experimento que hizo el doctor Masaro Emoto, un japonés con gotas de agua, donde demuestra como a través del pensamiento estamos generando energía y aplica completamente a nuestro cuerpo, porque el 70% del cuerpo está compuesto por agua y el 90% de nuestro cerebro también es composición de agua, qué pensamientos estamos generando todo el tiempo a nuestro cuerpo. La segunda entrada les decía es el lenguaje, el lenguaje lo podemos dividir en tres, el lenguaje lo que hablamos, el lenguaje lo que escribimos y el lenguaje no verbal que es el lenguaje corporal que juega un 55% en la comunicación, dentro de ese proceso de la comunicación a través de los gestos, los microgestos, los ritmos de respiración estamos conversando un 55%, el 38% a través del tono de la voz y el 7% a través de las palabras, los quiero invitar y sobre todo hay muchas campañas en este momento para esa parte escrita, qué escribimos, cómo escribimos, esas normas, esas reglas de ortografía que tenemos, que hablan mucho sobre nosotros, hoy la tecnología nos genera muchas ayudas didácticas de cómo hacer autocorrecciones sobre esas frases que estamos escribiendo mal, si tenemos muy mala ortografía, también hay pequeños manuales que nos ayudan a corregir esa ortografía, entonces tenemos el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y tenemos el lenguaje corporal que es el lenguaje no verbal que habla mucho sobre nosotros, hay una escritora bien interesante que en este momento vive en Chile que se llama Susana Block, los invito a que busquen un libro de ella que se llama Alba de las emociones, cómo nosotros a través de los microgestos, los ritmos de respiración y el lenguaje corporal de alguien podemos entender en qué emoción está, en qué estado de ánimo está y la tercera entrada de ese dominio mental es la capacidad creadora, amigos debemos ser creativos e innovadores, debemos estar entregando un mundo mejor de lo que nosotros lo recibimos, yo lo llamo a través de las conferencias la herencia, la herencia que reciben mis hijos fue el techo que yo dejé es el piso para ellos, la herencia que ellos van a dejar es el techo hasta donde pudieron llegar y el piso para los hijos, esa herencia no es algo económico, esa herencia es el conocimiento, esa herencia es a través de esos valores que nosotros estamos dejando para la sociedad y esa herencia genera para ellos una capacidad de creatividad e innovación a través de las familias y de las empresas. Dejamos un listico ahí el dominio mental, tomemos como segundo el dominio corporal, lo analizo como si fuera un aceitico que nos entregaron, el regalo más grande que nos entregaron se llama el cuerpo humano y hay que hacernos cargo de ese dominio corporal a través de una excelente alimentación, a través de un buen descanso, a través de una recarga espiritual todo el tiempo, a través de ejercitarnos y a través del ayuno y trabajamos este dominio corporal porque es de nuestra responsabilidad darle la existencia prolongada a este cuerpo mientras dependa de nosotros, dos dominios que quiero que dejemos bien claros hoy, dominio mental y dominio corporal para ese activo tan valioso que es nuestro cuerpo humano. ¡Gracias!